Assassin's Creed Mirage es, a la vez, una respuesta a todos esos aficionados a la serie que lamentan el cambio de género que supuso Origins, cuando se pasó de la aventura de acción y sigilo al juego de rol y acción. Y también es un homenaje a la saga que celebra su 16º aniversario y a los seguidores de la misma, especialmente a aquellos que llevan durante tres lustros siguiendo el argumento que se desarrolla más allá de cada entrega. De a jugar más de tres horas a una versión en desarrollo, queda claro que la producción de Ubisoft recoge las bases de los primeros Assassin's Creed, recordando especialmente al primero, para ofrecer una aventura donde prima el parkour, el sigilo, la investigación y los asesinatos elaborados. Todas esas mecánicas presentes desde el juego desde 2007 están mejoradas y ampliadas, y los desarrolladores prometen una aproximación libre a cada asesinato y localización, algo que suena bien pero que realmente es más limitado de lo que nos gustaría. Antes de entrar en cómo se juega, nos detenemos un momento en la historia porque, como decíamos, se le da mucha importancia en Mirage. Ambientado en la Baghdad del siglo IX, nos ponemos en la piel de Basin, un ladronzuelo ventañero que vive en una comunidad pobre que se dedica al hurto en el mercado de ámbar. Tras un tiempo haciendo trabajos para los ocultos, acaba convirtiéndose en uno de ellos y después de un entrenamiento intenso en el castillo de la organización, vuelve a Baghdad, una ciudad cambiada, rompida por la orden de los antiguos. Nuestro objetivo no será otro que averiguar quiénes están detrás de todo esto y darles caza. Es una trama que llevará a los jugadores a localizaciones importantes para la saga, que los hará conocer a personajes fundamentales para la historia general y que está repleta de menciones y detalles aquí y allá trascendentales para el trasfondo de Assassin's Creed. Se detiene mucho en los ritos y la parafernalia que rodea a los ocultos, algo que cualquier fan recibirá como un regalo, pero que se puede hacer pesado para los jugadores de la serie más esporádicos o menos involucrados en su lore. Hay muchas extensas escenas cinematográficas que se recrean en todo esto pero no dicen mucho, ralentizando el ritmo de la partida y de la narración por no hablar del tutorial que tiene lugar en la fortaleza de los ocultos. Un momento emblemático para el aficionado pero tedioso para el resto. Desde los primeros minutos con el mando de las manos, Mirage se percibe como un Assassin's Creed como los de antes, ya sea en esa primera misión en la que podemos robar a cualquier ciudadano que deambula por los tenderetes de ámbar mezclándonos con la muchedumbre o cuando saltamos y escalamos por las alturas de Baghdad, al colarnos por los diferentes lugares repletos de guardias de seguridad, al ejecutar a soldados que hemos distraído. Todo es familiar para quienes disfrutaran de los títulos que precedieron a Origins, pero esas mecánicas están mejoradas y ampliadas y además hay otras nuevas. El plataformeo es muy ágil porque Baghdad está diseñada como un campo de juego en el que podemos escalar casi cualquier edificio, que están colocados para movernos por sus tejados saltando de uno a otro o aprovechando diferentes elementos del escenario. Sin embargo, el parkour se percibe menos fluido de lo que nos gustaría. Hay muchas ocasiones en las que Basin no se agarra el lugar al que le hemos indicado, pero no podemos asegurar que se trate de un error del juego, que en esta demo aún esté en fase de desarrollo o si se debía a imprecisiones causadas por jugarlo a través de streaming, que es como lo hemos hecho. Por otro lado, el sigilo tiene más posibilidades que nunca. Es fundamental estudiar los escenarios, la colocación de los guardias y sus rutas de patrulla para lo que es muy útil el águila, que nos permite marcar objetivos siempre y cuando no haya un arquero en la zona, que habrá que eliminar para que podamos hacer uso de nuestro compañero alado. Los fuertes, los almacenes y otros lugares a los que nos llevaran nuestros objetivos, están bien diseñados, ofreciendo varias maneras para entrar, ventanas que abrir desde dentro para tener rutas escape o tender emboscadas y zonas en las que ocultarnos. No falla tampoco el silbido al estar oculto en la hierba alta o tras una estantería para que se acerque un guardia y lo podamos ejecutar, aunque siempre debemos tener en cuenta que su cadáver puede ser detectado, por lo que lo suyo es cogerlo y ocultarlo, pero en la mayoría de las ocasiones esto no será suficiente y por ello disponemos de un amplio abanico de herramientas para avanzar sin ser detectados. Por ejemplo, podemos lanzar bombas que hacen ruido y provocan que los guardias se acerquen a ese lugar. Tenemos bombas de humo que nos ocultan y nos permiten asesinar a los que están en la nube, además explosivos contundentes y cuchillos arrojadizos para matar sin dejar rastro. Todas estas herramientas se pueden comprar y mejorar desde la guardia de los ocultos y también disponemos de un árbol de habilidades con tres ramas, una dedicada a estos objetos, otra para mejorar las capacidades del águila y la que parece más útil, dedicada al sigilo y al combate que nos permite desbloquear una habilidad para acabar de seguido con varios objetivos marcados. Sin embargo, habrá veces en las que nuestra estrategia sigilosa no salga bien y toque combatir directamente. Sin ser muy satisfactorio, está más trabajado el combate que en ocasiones anteriores, pues no basta con aporrear el botón de golpe y esquivar. Hay desvíos de ciertos ataques que nos permiten contraatacar y barras de resistencia que bajar. Contra uno o dos enemigos es viable sacar la espada, pero con más el combate se vuelve caótico e impredecible y es mejor huir y ocultarse. Aunque hay que tener en cuenta la barra de notoriedad, un indicador similar a las estrellas de GTA que podemos reducir a ceros sobornando a unos individuos que hay por la ciudad. Una de las novedades que parecen más trascendentales son esos sobornos, que están ligados a unas monedas de distinto tipo que podemos conseguir haciendo encargos secundarios y explorando una Bagdad que, aunque no tuvimos mucho tiempo que recorrer, parece enorme, llena de vida y ofrece distintas maneras de moverse, como canoas y monturas. No faltan, por supuesto, las atalayas que identifican puntos de interés y actividades a realizar. Volviendo a esas monedas, y a su importancia, en una de las misiones se nos indicaba que debíamos robar unos documentos de un fuerte, pero desconocíamos dónde estaba el lugar. Podríamos habernos pasado un rato buscándolo, pero había un mercader que pudimos sobornar para que nos indicara aproximadamente esa ubicación. Esta mecánica, además, fue fundamental en la gran misión con la que concluyó la demo, un elaborado asesinato que, tras cumplir varias misiones de investigación y de robo de documentos, nos llevó a una subasta en un mercado lleno hasta los topes. La tarea nos hizo ocultarnos entre la muchedumbre para oír conversaciones ajenas, hablar con varios personajes, robar objetos colándonos en zonas protegidas, resolver un sencillo puzzle de entorno consistente en mover una plataforma y explotar un muro y, por supuesto, hacer mucho parkour. En un primer momento, la misión nos hizo recordar los hitman modernos, aunque pronto nos excepcionó que la libertad para cumplir nuestro objetivo fuera menor de lo que imaginábamos, pues tanto Besín como la Interfan nos indican constantemente el siguiente paso. Sin embargo, hubo varias situaciones que dejan atisbar que habrá varias maneras de llegar a la persona que había que asesinar. Por ejemplo, en la secuencia de la subasta, si hubiéramos tenido el dinero suficiente para pujar por la horquilla que debíamos conseguir, quizás el paso que después nos llevó a robarla no estuviera, o fuera diferente. En otra situación, teníamos que conseguir un broche para que nos dejaran pasar al lugar donde se encontraba el objetivo, lo que nos llevó a sobornar a un mercader, algo que podíamos hacer con una de las monedas antes mencionadas o con dinero del que tampoco disponíamos, así que nos tuvimos que poner a robar por el mercado. Incluso el propio asesinato lo podríamos haber resuelto de otra manera. En lugar de seguir las indicaciones de los guardias para quedarnos a solas con quien debíamos matar, quizás podríamos haber desenvainado la espada y dar matarile a todos los que se encontraban en la habitación. Aunque se queda corto en versatilidad si se compara con otros juegos modernos del género, en Assassin's Creed Mirage hay más opciones que en sus predecesores. El título tampoco impresiona lo visual, pero sí ofrece un conjunto vistoso. Aunque las expresiones faciales no están muy allá y algunas animaciones cantan un poco, la iluminación está a muy buen nivel y la recreación de Bagdad es genial. Se siente viva por la densidad de la población, aunque realmente no sean más que personajes no jugador caminando de un lado para otro. Y artísticamente es muy bonita porque además de ofrecer algunos paisajes impactantes, es muy colorida. Hay un contraste constante entre el marrón de la arquitectura y los rojos, verdes y otros colores chillones de los toldos, la hierba y los elementos decorativos. Por cierto, aunque el doblaje español es más que correcto, se pierde el acento que tiene la versión original. Así, Assassin's Creed Mirage promete ofrecer todo y más de lo que querían esos jugadores que llevan años pidiendo que la saga de Ubisoft vuelva a sus raíces, que se deje de mundos abiertos enormes y campañas extensísimas para ofrecer una aventura centrada en el sigilo de un tamaño asumible. Las posibilidades para cumplir los objetivos sin recurrir al combate directo son más amplias que en los títulos originales. La ciudad en la que transcurre la acción está bien diseñada y la historia se dibuja como un homenaje tanto a la serie como a los aficionados más implicados con su trasfondo, aunque hay aspectos que tenemos ganas de comprobar con el juego completo, como la fluidez del parkour, que en esta versión en desarrollo nos ha dejado con algunos problemas, y también queremos comprobar hasta dónde llega la variedad a la hora de cumplir los objetivos. Lo descubriremos el próximo 5 de octubre. ¡Gracias!